Tres fechas son las que se han jugado el primer torneo de fútbol para comerciantes en Cancha Sintética. Ese fin de semana se jugó una fecha más del torneo de los comerciantes y empresas de Barranca Hermeja, donde hubieron varios encuentros muy disputados, entre eso el último encuentro entre La Playita y el equipo Clínica Primero de Mayo. Un gran partido donde mostró un gran nivel estos equipos que se vienen jugando cada ocho días aquí en la cancha de Valero. Durante el fin de semana se llevó a cabo la programación. La verdad es que es muy placentero con la organización de este gran evento deportivo que se está haciendo en Barranca Hermeja. Clasifican de los dos equipos participantes, clasifican los ocho primeros, donde se jugaría ronda de eliminación directa. El primero con el octavo, segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto, donde jugarían una ronda de eliminación, clasificaría a los cuatro finalistas para jugar la semifinal y la gran final. Son 12 equipos los que disputan este campeonato. La verdad es que este torneo ha sido un éxito en total, hemos cumplido con las normas de bioseguridad y esperamos que se viera así para que estos comerciantes que muy poco hacen deporte, practiquen cada ocho días esta clase de deporte. El goleador del torneo es Taímer Seija, de ornamentación es Yarri con siete tantos. El goleador en veteranos es Juanca Medina con tres anotaciones.